Hola amigos, en el día de hoy quiero enseñarles a cómo forrar una silla, en este caso yo tengo esta que pues ya está un poquito viejita, pero me he pasado una mamita de pintura negra porque era café y ahora les quiero enseñar cómo forrarla fácilmente, esto les va a servir en el caso que ustedes compren un juego de comedor, entonces es muy práctico forrarlas cuando están nuevas para protegerlas y cuidarlas o también así como ven esta que ya está viejita, también para darle una mejor apariencia a la silla, entonces para empezar lo que tienen que hacer es soltar los tornillos que trae acá en la parte de abajo que es la que asegura la parte del asiento, soltar los tornillos que trae acá y quitarla, yo en este caso ya le he quitado los tornillos y ya la tengo acá lista para para zafarla, entonces como pueden ver está bien deterioradita entonces que es lo que he hecho yo, he tomado la medida de la silla de esta forma, no de acá donde empieza no de acá sino de abajo, toda donde pega acá la mesa y igualmente acá, entonces esta tiene 50 de largo 50 centímetros de largo y ahí le vamos a sumar 6 centímetros más de tela o sea ya medimos 56, en este caso de esta, y ustedes hacen lo mismo con la que van a, miren lo ancho y lo largo le aumentan, le aumentan 6 centímetros a cada lado aquí igual, entonces aquí por esta mide 43 más 6, entonces 43 más 6 esa es la medida que tomamos de, de tela para sacar el molde, para sacar el, que nos quede exacto yo tengo ya aquí este, ya lo tengo con las medidas que, que son, pueden usar telas delgadas o bueno, la tela en este caso para hacer este forrito es mejor tela delgada y yo le pasé la fileteadora si ustedes no tienen la fileteadora, entonces lo que hacen es hacer un bordito antes de hacer la figura que vamos a hacer hacer un bordito de un centímetro cogen medio centímetro acá y vuelven y lo doblan para que no se les vaya a deshilachar la tela y le pasan la máquina así de esa forma por todo el rededor hasta llegar acá entonces igualmente voy a pasarle la máquina para indicarles como, como es bueno, entonces vamos a, vamos a pasarle aquí la la máquina yo como lo fileteé, les digo, entonces le voy a pasar solo una vueltita pero ustedes si no tienen la fileteadora para el caso de los que no tienen la fileteadora entonces le hacen el doblecito doble así de esta forma y y y y y y y y Bueno, entonces el siguiente paso, yo tengo esta tapa que mide 23 centímetros y medimos acá 7 centímetros y colocamos la tapa donde nos dan 7 centímetros, entonces 7 centímetros acá y vemos que acá nos sobren 2 centímetros y medio y lo mismo tenemos que marcar a este lado, 2 centímetros y medio que nos quede aquí y marcamos, marcamos así. Y ese mismo procedimiento lo vamos a hacer en todas las 4 esquinas. Bueno, acá es donde hemos hecho las marquitas, ¿no? Entonces, estando así, lo cogemos de esta parte para terminar acá, entonces de ahí empezamos a pegar el caucho. Vamos a empezar a pegar el caucho acá. Entonces, estiramos bien el caucho, este es lo que es el caucho y empezamos a coserlo. Aquí, donde vamos a la vuelta, entonces no nos vamos derecho acá, sino por la vuelta, por la marca que nosotros hicimos. Como les digo, tienen que estirar bien el caucho para que nos quede, para que nos quede bien, bien, bien rizado. Aquí llegamos otra vez a la línea. Ahí nos ha quedado la fundita, como pueden ver. Entonces vamos a colocarla. De esta forma es que nos queda ya forrado, entonces nos falta solo ya es volverlo a colocar a la silla. Entonces, lo volvemos a colocar, es muy fácil ya colocarlo ahí. Y lo que tienes que hacer ya es volverle a colocar los tornillitos y queda lista la silla, como pueden ver. Queda bien bonita. Y de esa manera, pues, hemos terminado. Los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para notificaciones. Y si les gustó el video, regálenme un like. Gracias.